Hoy les voy a mostrar cómo usar en más detalle este software llamado Brutarget. Comencemos con una nueva receta. Voy a hacer una tipo pelea. Voy a hacer una receta de un solo lúpulo y una sola malta. Entonces en este software puedo comenzar con un estilo. Voy a decir que voy a hacer una American Pedal. Entonces ya el software me está indicando los rangos en los cuales debe estar todo listo. Aquí en Equipment voy a seleccionar mi equipo. Este software viene con estos equipos predefinidos de 5.5 galones o 20 litros. Yo hice estos dos adicionales porque yo hago recetas de un galón y dos galones. Voy a hacer una de un galón. Aquí me está preguntando que si quiero puedes utilizar todos esos valores por defecto del galón. Le voy a decir que sí. Entonces digamos que esto es lo que calcula. Calcula el tiempo de cocciones va a ser de una hora, la eficiencia de 70% para extracción de azúcares. Esto puede variar digamos en el momento realmente de hacer la receta. Aquí me está diciendo usualmente pues para el hervor. Debo al menos tener una cantidad de 1.6 galones de agua o de mosto. Para durante el hervor poder hervir todo, o sea evaporar el agua suficiente para tener 3.6 cuartos de galón. Es decir casi 3.6 litros más o menos. Bueno entonces voy a comenzar definiendo los fermentables. Como les dije esto va a ser una receta tipo smash, o sea un solo single malt, single hop. O sea una sola malta y una sola lúpulo. Voy a comenzar con agregar la malta. Si bien este software también trae como algunas maltas predefinidas. Yo voy a hacer una Munich, una Dark Munich. Aquí me salen varias opciones. Voy a utilizar esta opción, 10 SRM. Cuando compren la malta, el proveedor les va a decir más o menos este tipo de especificaciones. Entonces ustedes pueden digamos decir, bueno voy a usar este British Munich Malt 20L. Y entonces esto es lo que le va, este es el aporte del color, el aporte de las azúcares fermentables. Y por ahora voy a seleccionar este Dark Munich Malt. Te lo voy a adicionar a la receta. Esta es la única malta que voy a utilizar, ni una más. Va a ser una PD. Necesito tener más o menos uno entre 4.5 y 6.2 grados de alcohol. Yo más o menos sé que para 4 litros voy a necesitar al menos 2 libras. Entre 1 y 2 libras. Entonces voy a hacer una... Inicialmente esto va a ser casi 2 libras. Y voy a cambiar el método porque actualmente este método es para Step. Significa que no está macerado, sino que simplemente se coloca en agua para adicionar color. Esto se usa cuando se hace en... Cuando se usa extracto de malta. Tengo que cambiar el método a macerado. Como ven aquí ya me cambia la gravedad inicial. Voy a entonces a calcular la maceración. Los fermentables en la malta que voy a utilizar, voy a utilizar 900 gramos. Que valen casi a 2 libras. Entonces en la maceración, según mi experiencia. Voy a utilizar, les muestro aquí. Este es un título que le doy. Es prácticamente la conversión de maltas a azúcar de fermentables. La temperatura que yo quiero... A la que quiero llegar es de 54 grados Fahrenheit. Que equivalen a 67 grados centígrados. Para extraer el máximo de cuerpo de esa malta. Usualmente se macera entre 64 grados centígrados y 67 grados centígrados. Entonces es como entre 148 grados Fahrenheit y 154. Pero a los 154 extraes el máximo de cuerpo. Sin extraer todos esos sabores astringentes de la malta cuando se macera a muchísimo más temperatura. La cantidad de infusión del agua sería... Si voy a utilizar 2 libras, utilizo un cuarto de galón por libra. Entonces aquí voy a colocar 2 cuartos. Que pueden ser también 2 litros. Un cuarto de galón es casi un litro de agua. Y la temperatura de la infusión, o sea, es decir, el agua inicialmente va a estar a 160 grados Fahrenheit. Agregar las 2 libras de malta. Como la malta está fría, la temperatura va a bajar a 154. En el momento de hacer la cerveza es cuando uno tiene que comenzar a ajustar todos estos valores ya... Ya en el... O sea, toca prender la estufa si la temperatura está más baja y así. El tiempo que voy a utilizar es de una hora. Usualmente dejo esto en ceros. La temperatura final quiero que todavía sea 154 grados Fahrenheit. Voy a darle OK. Voy entonces a calcular la máxima extracción de azúcar de fermentables. La temperatura a la que quiero llegar es 169 grados Fahrenheit. Que equivale a 176 grados centígrados. Esto me va a permitir, digamos que cortar ya como que todos los procesos de la malta en el momento de la maceración y extraer los azúcares fermentables. Para poder llegar a los 165, 1.65 galones para el hervor, como aquí tengo 2 cuartos, entonces voy más o menos a agregar... Por ahora voy a agregar, digamos que 5 cuartos. Que son 5 litros. Esto más los 2 cuartos de galón que tengo en el mosto, me va a permitir llegar más o menos a esta cantidad para la cocción. Voy a utilizar la misma temperatura. Y el tiempo va a ser de 15 minutos. Temperatura final, otra vez los 76 grados centígrados. Les voy a ser sincero, esto de pronto podría usarse de una forma diferente, porque bueno, hay diferentes formas de macerar. En esta ventana, lo que me están diciendo es que, cuando ustedes tienen la malta en una olla macerando, uno de los métodos es agregar más agua a esa olla para este segundo paso de la maceración. Es decir, ustedes no están en ningún momento prendiendo la estufa para llegar a este valor. Simplemente ustedes agregan más agua para calentar lo que tienen ahí en la olla macerando. Pero el método que yo utilizo es diferente. Una vez se completa una hora desde esta maceración, lo que hago es calentar la olla, toda esta maceración, hasta llegar a los 76 grados centígrados o 169 grados Fahrenheit. Y dejar reposando por 15 minutos esta malta. Y aparte, en otra olla, lo que hago es calentar agua a 169 grados Fahrenheit o 66 grados centígrados. Y una vez se completen los 15 minutos de la maceración de la malta, lo que hago es filtrarla en otra olla con un colador y encima agregar esta agua adicional. Y bueno, digamos que dejo reposar la malta en esa olla y vuelvo y recirculo todo ese líquido en el colador en la malta. Entonces esa es mi forma de macerar, que es un poco diferente a la que está configurada en este software. Por lo tanto, digamos, no soy tan específico con estas reglas que tiene este software configurado. Una vez configurada la maceración, voy a seguir agregando otras cosas. Los lúpulos. Esto me va a permitir calcular el grado de amargura. Voy a usar, por el momento, lúpulos Simcoe. Voy a agregarlo a la receta. Voy a hacer, como es una pedal, voy a agregarlo en tres ocasiones. Entonces voy a agregar tres veces este lúpulo. Según la especificación del cultivo, el alfácido no es 13, sino 11.6. Estoy ajustando esto para obtener los correctos niveles de amargura. Aquí es donde el software ayuda a uno a calcular las cosas. El tiempo aquí de agregar es una hora, 30 minutos y cero. Basada mi experiencia, podría, digamos, comenzar a la hora agregar 5 gramos. Recuerden que estoy haciendo 4 litros no más. Durante una hora. Oh, aquí me cambio un poquito ese 30 minutos. Bien. A una hora, 5 gramos. A los 30 minutos, 2 gramos. Y al final vamos a darle bastante sabor. 5 gramos. Ya. Bueno. Ahora bien. Como ven, para una pedal, me salí del rango. No hay ningún problema. Esto puede de pronto ser una IPA. De todas formas voy a ajustar un poco estos valores. Como ven, la pedal está entre 30 y 45 IBUs. Estoy en 44.2. Estoy en el rango. Entonces, digamos, lo voy a dejar así. Bueno, entonces ya tengo configurados los lúpulos. Voy a continuar con el tipo de levadura. Puedo escoger entre estos tipos de levadura. A mi me gusta mucho el T58. Le da un sabor bastante frutal a las cervezas. Aunque es una lúpulo estilo Saison. Podría usar un S05 que es tipo American Air. Los levaduras S04 es tipo inglés. Y digamos que no. O sea, a mi personalmente la prefiero, la uso en Stouts, en Porters. Donde lo que estoy buscando es resaltar el sabor de la malta. ¿Sí? El S04 realmente no resalta para nada el sabor del lúpulo. Muy poco. Por lo tanto, prefiero usar para IPAs o PESLA del susto entre S05 o T58. Bueno, ya agregue esto. Voy a usar 5.6 gramos. O sea, medio paquete. Ahora bien, está calculando 5.5 grados de alcohol. La agregada final está muy, digamos que disparada. Pero bueno, voy a dejarlo así. En esta pestaña se pueden configurar cosas más como para sabor. Como pueden ver aquí hay diferentes tipos de ingredientes como frutas o hierbas. ¿Ya? No voy a usar absolutamente nada de hierbas o frutas. Entonces voy a dejar esto sin nada. Entonces de nuevo, como pueden ver, ya tengo todo configurado para una cerveza tipo pelea. Esto me está calculando la gravedad final inicial, los grados de alcohol. Y todo. Entonces digamos que en el momento ya de hacer la cerveza, puedo corroborar todos estos valores. Y pues digamos así, hacerle seguimiento a cómo va la cerveza con respecto a lo proyectado. Muchas gracias por seguir estos videos. Espero seguir aportando más información en los próximos dos días. Gracias. Gracias. Gracias.